Hola, soy Jorge Picón. Por fin empezó la guerra contra la informalidad y el primer campo de batalla es Gamarra. Hablemos del tema. Como hemos comentado en recientes cápsulas, el año pasado la informalidad ha ganado terreno. Dos terceras partes de la economía han sido tomadas por la informalidad, que significa no pago de impuestos, no respetar normas laborales, no respetar normas sanitarias, corrupción, lavado de activos, la negación del Estado en sí mismo. Cifras espeluznantes. Recientemente, la Municipalidad de Victoria acaba de iniciar la primera gran batalla que puede ser el inicio de la guerra que nos permita retomar el Estado de Derecho. Ténganlo claro. La informalidad es la negación del Estado. Es el incumplimiento de todas las leyes. Necesitamos retomar el Estado. Y esto es el ataque frontal a la informalidad. Gamarra era un ícono de la informalidad. Estamos hablando de casi 7 mil millones de soles al año de comercio. Miles de trabajadores que no respetaban normas laborales, no respeto de normas de seguridad, delincuencia, extorsión. Tomar el control de Gamarra es un mito. Y es un mito que no debemos perder. El mérito que tiene la Municipalidad de la Victoria en este tema es excepcional. Nos ha marcado un derrotero de lo que debemos seguir haciendo. Primero en Lima, en el resto de Lima, y luego en el resto del país. El ataque al centro de Gamarra, a falta de una mejor palabra, ha demostrado los tres pasos que se requiere para atacar la informalidad. Primero, estrategia. Se ha planificado, se ha coordinado con distintas autoridades. Se ha previsto inclusive el cierre de las líneas de transporte público, de colegios. Ha estado bien pensado. Es exactamente lo que tenía que hacerse. El segundo aspecto es la voluntad. Los funcionarios públicos sentados en sus computadoras no van a lograr atacar la informalidad. Tiene que ser en la calle. Tercer aspecto, liderazgo. No sé ustedes, yo no recuerdo hace décadas que ningún funcionario haya liderado a las fuerzas policiales y esté en las calles haciéndole frente al pie del cañón a este grupo de mafias que nos están atacando como país. Sin embargo, no debemos ser optimistas. Este es un primer paso. Pero no les quepa duda. Estamos atacando el centro de interés de millonarios basados en esta informalidad y de corruptos. Van a contraatacar. El Estado en su integridad debe ponerse en contra de esto. El municipio de Lima debe darle coherencia a todo esto. La administración tributaria, la SUNAT, debe presentarle al premier la información que tiene del azúcar y el arroz y el pescado del norte, del contrabando de puno, del oro de madre de Dios. Es el primer premier que he escuchado hablar de la informalidad en muchísimo tiempo. Pues esa se ataca como lo ha hecho el municipio de La Victoria. Creemos que tenemos motivos para ser optimistas en esta ocasión. Pero cuidado, aun cuando se gana esta guerra, hace falta luego una serie de medidas legales, amnistías tributarias. Necesitamos recuperar a todos estos empresarios. Mantente informado y síguenos en redes sociales. ¡Suscríbete al canal!